A la deriva en la platia Una rocola que suena Veo a mis amigos bailando Todos aquí en Punta Arenas Es una noche de lluvia Lluvia que moja mi alma Si tú no estás, vida mía Voy a morirme de amor Dime por qué Ya tú no estás esta noche cerca de mí ¿Qué debo hacer para obtener tu amor como ayer? Punta Arenas, puerto de emociones Donde las pasiones brillan más que el sol Punta Arenas, tú me traes recuerdos De aquellos momentos cuando di mi amor A la deriva en la platia Una rocola que suena Veo a mis amigos bailando Todos aquí en Punta Arenas En Punta Arenas En Punta Arenas Dime por qué Ya tú no estás esta noche cerca de mí ¿Qué debo hacer para obtener tu amor como ayer? Punta Arenas Punta Arenas, puerto de emociones Donde las pasiones brillan más que el sol Punta Arenas, tú me traes recuerdos De aquellos momentos cuando di mi amor A la deriva en la platia Una rocola que suena Veo a mis amigos bailando Todos aquí en Punta Arenas 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 Punta Arenas